Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la gasuda Ella quiere... Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me inotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere... Voy a darle... Pa' que siente... Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo, ah, un Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un, un Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami cur que tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me inotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un, un Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo un, ah, un, un Y, yo voy a darle un, ah, un Y, yo voy a darle un, ah, un Amén ¡Gracias!